Escuchando a Jesús me preguntaba si cuando queremos transformar nuestras organizaciones lo hacemos despiertos o dormidos, ¿no? Me preguntaba si a veces también no intentamos simplificar en exceso nuestras organizaciones. Seguro que no sabemos hacerlo en cinco dimensiones. Me preguntaba si cuando queremos transformarnos y tenemos esta sensación rara de que nos pasamos la vida queriéndonos transformarnos pero no acabamos de conseguir nunca soluciones que nos dejen plenamente satisfechos si a lo mejor no teníamos también que hacer otra perspectiva, ¿no? Como Jesús hacía respecto a las intervenciones en el cerebro. No es nada fácil todo esto. Nuestras organizaciones por descontado no son relojes. Nuestras organizaciones por descontado no son máquinas. Nuestras organizaciones tienen mucho más que ver con ecosistemas vivos que lo que buscan es intentar tener un futuro exactamente igual que lo que busca la medicina. Tanto cuando ustedes tratan pacientes como cuando intentamos generar dinámicas que tienen que ver con la mejora de nuestras organizaciones, nosotros gestionamos la tensión entre el presente y el futuro. Siempre estamos gestionando esta tensión. Cuando tuve la oportunidad, que agradezco a Serisa y a Ande y a Conrado de poder estar aquí, pensé que exactamente esta tensión entre el presente y el futuro en la medicina tenía que ver con el trabajo, con el propósito especial de intentar ayudar a la gente en su salud pero también, digamos, en esta lógica de las organizaciones. Este año tuve una cosa que nunca me había pasado. Empecé a trabajar con equipos de fútbol de primera división. Yo soy muy futbolero, pero nunca me hubiera imaginado que las cosas que se veían podían tener ningún impacto en este mundo. Y hablando con algunos entrenadores muy conocidos, me decían, Xavier, este es nuestro proyecto y quedé bastante sorprendido porque realmente los proyectos eran proyectos mucho más consistentes de lo que yo imaginaba. Me decían, si no ganamos los cuatro primeros partidos, todo esto que digo no sirve para nada. Pues muchas veces nos pasa lo mismo. Tenemos que, cuando pensamos en términos de sistema de salud, cuando pensamos en términos de un hospital, no solamente tenemos que tener grandes proyectos, tenemos que ganar unos cuantos partidos para tener credibilidad, para poder generar esta lógica. Y aquí hay un elemento que es muy importante. Para mí es fundamental y es cómo conseguimos ser consistentes. Es decir, cómo conseguimos evolucionar con aquella gente a la que queremos servir. Cómo no solamente somos capaces en términos de gestión o en términos de medicina, cómo no solamente somos capaces de ser buenos proveedores de soluciones existentes, sino cómo somos capaces de introducir las nuevas soluciones. Ahora acabamos de ver un caso. Y sabéis, hay algo fundamental. Lo que es fundamental es conseguir introducir las soluciones, introducir el futuro medio paso por delante. Y llegar a este medio paso por delante muchas veces significa que hay gente que haya estado quince pasos por delante. Cuando estás quince pasos por delante todo el mundo te ha hablado y nadie te hace caso. No, nosotros necesitamos no solamente generar esta lógica que es una lógica absolutamente increíble de los pioneros. ¿Qué los necesitamos? Sean jóvenes o no tanto. ¿Qué los necesitamos? Si nosotros necesitamos encontrar el medio paso. Y ahora tenemos la situación crítica. Yo no vengo del mundo de la salud. Me he ido al mundo de la gestión desde hace más de 20 años. Me he formado en escuelas de negocio, pero mi primera formación tiene más que ver con el Renacimiento italiano que con otra cosa. Y tengo que decirles que lo que realmente me apasiona es cómo somos capaces de absorber un futuro que nos haga un poco mejores. Y en esta lógica evolucionar con aquellos a los que quieres servir e introducir este medio paso para mí ha sido una constante. Cuando lo llevamos en términos de organización normalmente estamos acostumbrados a planificar. estamos acostumbrados a hacer algo que va bien pero que no es suficiente. Estamos acostumbrados a hacer algo que es decir oiga ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos para decir dónde estamos? Siempre hacemos lo mismo con pequeñas variaciones. Hacemos un dafo. Todos ustedes llevan muchos dafos en su crisma. Han hecho muchos dafos en su vida. ¿Dónde estamos? ¿Nosotros estamos aquí? ¿Queremos ir allí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a trazar una especie de líneas estratégicas? ¿Vamos a poner acciones? ¿Vamos a poner un millón de indicadores? Cierto es que no hemos aprendido a vivir sin planificar. No parece muy serio ponerse delante de su servicio delante de su hospital y decir bueno, ¿qué haremos este año? ¡Ah, le vamos tirando! Parece muy serio. Por lo tanto, continuamos planificando. Esto nos permite más o menos definir prioridades. Nos permite más o menos más o menos definir objetivos que cada año son los más importantes y poner los recursos donde creemos que hay que ponerlos. Pero en realidad cada vez más nuestras gestiones se parecen a aquellos circos que yo cuando veía de pequeño me impresionaban mucho que eran circos de tres pistas. Donde en una pista evidentemente tú intentas desarrollar tu organización lo que piensas que puedes hacer los próximos tres, cuatro años hasta que haya cambios políticos y no sepas lo que pasa. intentas hacer otra cosa que es intentas explorar explorar en muchos campos hemos visto una exploración magnífica y ya con resultados también explorar en el mundo de la gestión y luego hablo un poco de innovación y luego tienes gente y si la gente no se actualiza y no crece todo lo demás es imposible por tanto cuando tú te planteas la gestión tienes que hacer muchas cosas a la vez ni que seas hombre las mujeres nos decís que no sabemos bueno pues también tendremos que aprender porque nosotros necesitamos dar resultados hay una cosa muy importante en nuestras organizaciones que hay gente que se acostumbre a dar más resultados que excusas tú tienes que introducir el futuro en la agenda del presente y esto no es nada fácil porque la agenda del presente está llena y tú no tienes que hacer nada para llenarla tú solamente tienes que contemplar cómo los problemas acceden fluidamente a la bandeja de entrada de tu correo si además tú la lías ya no te digo nosotros tenemos que dar resultados pero vivimos en la urgencia vivimos en el día a día y poner cosas del futuro todos decimos que sí pero todos inmediatamente decimos esto lo haremos pero tengo que ir a una reunión espera nos cuesta mucho y no podemos olvidar esta tercera faceta fundamental de crecer como personas dentro de nuestras organizaciones no podemos renunciar al corto plazo no podemos renunciar al corto plazo hay gente que está en vista se espera no podemos renunciar a los resultados pero podemos renunciar al futuro no, no podemos renunciar al futuro como nosotros somos capaces de combinar estas dos dimensiones es una de las partes fundamentales de esto que llamamos management intentamos ser organizaciones ambidiestras esto queda muy bien pero nos cuesta mucho nos da mucha mucha dificultad intentamos ser eficientes no tenemos más remedio no tenemos más remedio en estos 20 años este año hemos celebrado 20 años y hemos calculado que hemos trabajado con unas 600 organizaciones en esas organizaciones ¿sabéis lo que he encontrado? siempre en todas he encontrado lo mismo límites incluso cuando trabajé para Google había límites dos inercias que a veces son buenas y a veces no tres incertidumbre incertidumbre pensad una cosa si no existiera si no existiera incertidumbre no sustituirían las máquinas y no hay peligro y cuatro equipos imperfectos en todas partes y con esto tenemos que entender esta organización viva que vive en un contexto de complejidad y nuestra gran aportación ¿sabéis cuál es? nuestra gran aportación es gestionar la complejidad sin incrementarla que no es menor que no es menor en un contexto en el que necesitamos ser ágiles pero como decía el doctor Gregorio Marañón siendo la velocidad de una cosa buena no hay que convertirla en la perversión de la prisa ser ágiles sin precipitarnos especialmente ser ágiles en tomar determinadas decisiones en este contexto de incertidumbre entender que no es muy sensato no es muy sensato imaginar que las cosas no cambian algunos de los que estáis aquí tenéis una cierta edad como yo nosotros cuando éramos jóvenes hacíamos una cosa que imprimía carácter que llamamos a las chicas que nos gustaban por teléfono fijo y en las casas había un concepto que ha desaparecido que es el concepto supletorio las cosas cambian no toda la vida hemos ligado por chat las cosas cambian cambian en medicina cambian en tecnología cambian en nuestra vida no es muy sensato no intentar adaptarte pero tampoco es muy sensato otra cosa tampoco es muy sensato pensar que todo es cambio no es verdad que todo sea cambio el futuro siempre es una suma de continuidad y de cambio de continuidad y de innovación hay 10 cosas y 10 cosas buenas no solamente 10 cosas malas 20 o las que sean que dentro de 10 años continuarán siendo igual y habrá otras que cambiarán cuando gestionamos tenemos que saber balancear y tenemos que entender que igual que no podemos caer en el papanatismo del cambio constante que no ser capaz nunca de introducir el futuro en la agenda del presente lo pagaremos muy caro yo llevo 20 años dedicándome a la innovación hoy no es el día para explayarme sobre esto pero la gran dificultad de la innovación no solamente es introducir elementos nuevos a veces disruptivos como el ejemplo que acabamos de ver es que en una organización lo difícil no es tanto solamente tener buena investigación que lo es no solamente es tener buenas ideas de organizarnos de un modo distinto que lo es es como somos capaces en las organizaciones de crear una cierta solidaridad entre nosotros una cierta solidaridad directiva para que las cosas puedan pasar la innovación no pasa en estas organizaciones en las que cuando nos reunimos los equipos directivos cada uno parece el jefe del sindicato de su parte de la organización nadie gana la batalla nadie en las organizaciones gana la batalla por su cuenta nadie nuestro problema no es de investigación ni de creatividad nuestro problema muchas veces es de organizarnos de un modo en el que alguien recuerde dos cosas una que el todo está por encima de las partes y la otra que nos la acaban de recordar que ponernos constantemente en lugar en el lugar de aquellos a los que queremos servir es algo fundamental durante muchos años he estado trabajando en temas de innovación y me recordaba mucho la intervención de Jesús que haces ahora porque Jesús cuando dices la opinión del paciente es importante pones la empatía antes que la tecnología y la innovación es esto la innovación es poner la empatía resolver problemas necesidades aspiraciones a veces dilemas de alguien y es mucho más fácil encontrar el medio paso si vas desde el paciente a la tecnología que si vas desde la tecnología al paciente y esto es fácil ¿cómo va a ser fácil? si esto fuera fácil no haríamos un congreso de tres mil personas esto es muy complicado es muy complejo claro que lo es pero por eso tenemos trabajo porque nos dedicamos a cosas difíciles y porque somos gente que tiene que tener conversaciones difíciles y a veces fracasamos es verdad y hay que tener una cierta tolerancia al fracaso pero no hay que tener tolerancia a la incompetencia hablemos claro que cuando uno investiga cuando uno innova puede fracasar pero lo que no está tolerable es que el diseño de todo esto sea un diseño digamos de chichinabo las cosas tienen que ser consistentes tienen que ser consistentes esto es difícil no tiene alternativa no podemos gestionar nuestras organizaciones mirando mirando por el retrovisor tenemos que gestar mirando hacia delante yo creo que en estos momentos vamos a tener otro impacto igual que tuvimos en los años 90 de otra familia de tecnologías vamos a tener digamos el impacto de las familias de las tecnologías de las tecnologías de datos donde está la inteligencia artificial muchas cosas no pasarían en términos de gestión nos va a pasar lo mismo debemos tener que buscar una ecuación entre personas y tecnología que sea fácilmente decantable hacia las personas el mundo de la salud me preocupa me preocupan muchos otros mundos vamos a trabajar nuestros cambios en las organizaciones con personas continuaremos recitando constantemente la palabra talento pero en realidad lo difícil es gestionar los de no talento la gente de talento tiene tres condiciones una da más resultados que excusas hay gente en la vida que se especializa en dar excusas cuando no tiene suficiente con excusas empieza con las quejas y es verdad que cada vez se quejan mejor y algunos hacen derivadas hacia el mundo tóxico que perfectamente estuvo definido por Einstein como aquella gente que siempre tiene un problema para cada solución ahora te he visto que estabas pensando en alguien bien entonces no la gente de talento intenta dar más resultados que excusa de un modo sostenido no vale una vez en la vida no somos cantantes de una sola canción porque seguramente suma conocimiento unas determinadas competencias con una determinada actitud y esto les permite resultados dos aparte de resultados se adapta y es fácil no requiere esfuerzo muchas veces digamos cuando pensamos en la transformación de las organizaciones lo queremos arreglar todo con formación y la formación es la metadona de la transformación está bien pero la formación es la parte fácil podemos decir que todo el mundo vaya a formarse no sé qué lo importante es que la gente aprenda y aprender es una decisión personal no solamente necesitamos que la gente aprenda necesitamos que haga otra cosa que haga otra cosa que es que aplique lo que ha aprendido y si puede ser en el hospital que le ha pagado la formación y en tercer lugar cuando se trata especialmente de directivos no solamente hay que dar resultados y hay que adaptarse sino que en general los directivos no estamos para sumar estamos para multiplicar y solo multiplicamos a través de las personas y lo que necesitamos es convertir nuestras organizaciones en buenos ecosistemas y no solamente en buenos egosistemas nos va mejor cuando somos una banda de jazz ¿sabéis? en el que tocamos una buena pieza entre todos y luego todos estamos encantados de que haya un buen saxo bueno quizá tendría que haber puesto un ejemplo de orquesta pero siempre pongo del jazz un buen saxo ¿ah? y todos aplaudimos al saxo pero el del saxo sabe que no es nadie es en la banda y la banda sabe que es mejor con el saxo tenemos mucho ecosistema aquí en el mundo de la salud pero esto es otra conferencia ¿cómo vamos a transformar esto? bueno pues ¿eh? tú que te lo dirías liderazgo transformacional yo ya no le pongo adjetivos en liderazgo porque me pierdo pero liderar es esta influencia social positiva a veces negativa en nuestro caso vamos a suponer positiva que nos permite hacer algo que es importante que es decir oye como comunidad donde queremos ir trazar una cierta hoja de ruta y que haya gente que sea capaz de ejemplarizarla liderar es servir no servirse esto quiere decir que cuando tiene responsabilidad la gente de abajo no trabaja para ti eres tú que trabajas para ellos e intentas hacer algo que necesitamos especialmente en el mundo de la salud en un momento muy complicado donde vamos a necesitar mucha ambición para sostener un gran servicio universal de salud para ver cómo somos capaces de poner un gran torrente de innovación que nos llega en sistemas nacionales de salud que están absolutamente exiguos en términos de recursos vamos a ponerle mucha ambición gente necesitamos gente que ponga mucha ambición y que no pierda la humildad y la humildad no es ser campechano la humildad no es el compadreo la humildad es que aunque lleves mucho tiempo y seas reconocido no pierdas la capacidad de aprender de gente que empieza o de gente que está en otros sectores ni perdas la capacidad de escuchar especialmente lo más difícil que es escuchar lo que la gente no te dice y en esta lógica de gente que es capaz de crear espacios de confianza para dar resultados y para explorar y para hacer crecer a la gente es fundamental entender que nosotros necesitamos organizaciones donde no haya solamente una cadena de responsabilidad si me lo dejáis decir a la antigua sería una cadena de mando lo que necesitamos especialmente son cadenas de inspiración inspirar sobre todo a la gente decirle que cuando tiene una responsabilidad no pretende hacer lo que hacía cuando no la tenía si hubiéramos querido que hiciera lo mismo lo hubiéramos dejado donde está necesitamos gente que haga esto que alguien hizo con nosotros gente que nos tire por arriba nosotros respetamos a todo el mundo pero especialmente respetamos en términos profesionales a aquella gente que nos hace aprender cuando te vas de un sitio la gente no se va de los hospitales de las empresas se va de la gente se va de los jefes cuando ya no les inspiran es lo que necesitamos acordaros de nuestra vida profesional alguien nos dio una oportunidad nos tiró para arriba nosotros no sabíamos si podríamos responder aquella oportunidad este es nuestro trabajo y otro trabajo fundamental que va en el salario preparar muy buenos sustitutos porque lo que hacemos nos trasciende el día que tú tienes miedo te sientes amenazado por un sustituto aquel día has tomado una decisión que es que ya no vas a crecer tienes el riesgo de abrazar la mediocridad una de las personas con la que más me he sentido al lado de alguien verdaderamente sabio era Jorge Vagensberg director del museo de la ciencia de Barcelona y él me dijo Xavier yo estaba escribiendo un libro se llama esquivar la mediocridad me dijo Xavier la mediocridad es una decisión personal yo dije susurrando porque al lado de Jorge casi solo podía susurrar ante tanta sabiduría a veces la mediocridad es una decisión personal y bajito dije y a veces colectiva no podemos hay que esquivar la mediocridad y solo la vamos a esquivar con autenticidad con que las cosas no parezcan que nos importan sino que nos importen de verdad generando una lógica en la que intentemos crecer haciendo crecer aquellos a los que queremos servir a los pacientes a la sociedad en general a la gente de dentro de nuestras comunidades profesionales fuera techos de cristal a los propios instituciones donde estamos nos interesa que les vayan bien a la sociedad con un valor no hace falta 500 con un valor con el valor del respeto cuando tú vas a un sitio y ves que la gente se respeta piensas si esta gente se respeta también respetarán a sus pacientes o también respetarán a sus clientes depende del respeto emerge la dignidad y finalmente hay gente que es capaz de gestionar por inercia hay gente que gestiona y es una gran cosa por objetivos y es bueno y tanto pero cada año son los más importantes del mundo cada año los objetivos de cada año son los más importantes pero hay gente que gestiona con otro criterio que gestiona por legado pensando que no vamos a dejar 500 cosas vamos a dejar muy pocas que es bueno que estas pocas estén en nuestra agenda mirad el legado es inversamente proporcional al vacío que que dejamos si nuestras instituciones no existen como no van a dejar que han legado muchas de las instituciones que representáis pero a nivel personal que digamos tanto tiempo a todo esto que vamos a dejar cuando nos vayamos a otra institución o cuando nos jubilemos o cuando nos jubilemos en general en general al cabo de pocas semanas nos van a recordar con una frase a los que tienen mucho talento con una frase y media pero es muy importante haber hecho las cosas de un modo en el que el tono y el verbo que utilicen de la frase para recordarnos nos haga reconocer muchísimas gracias por haberme invitado a Mount a a a a a a